Y ahora tenemos un entrevistado con el que vamos a charlar, él es Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA y referente del Frente de Todes. Hola Carlos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad, ultimando los detalles, tengo que partir mañana y a último momento hay que arreglar un montón de cosas. Así que, no, le pedí a la producción, ustedes saben lo que los quiero y todo, pero le pedí a la producción que sean nada más que unos minutitos porque estoy con una cantidad de trámites que no tenía previsto para esta hora. Bueno, no hay problema. Ya mismo te estoy preguntando respecto de cómo ves el tema del canje de la deuda y cómo ves, bueno, las posibilidades de inversión en el aparato productivo argentino. Mira, yo creo que habría dos planos para leerlo. El plano del ideal, el ideal hubiera sido no contraer la deuda o una vez contraída, condonarla y que desapareciera o pagar muchísimo menos. Bueno, eso es el plano de los sueños, ¿no? De las fantasías, de las utopías. En la realidad, nosotros vivimos en un sistema que nos gustaría ir cambiando, que nos gustaría que fuera diferente, que nos gustaría que vamos a luchar mucho y trabajar mucho para que los factores de poder tengan cada vez menos poder para ahogar al pueblo y demás, pero en el mientras tanto, las empresas presionan porque necesitan crédito para insumos y eso, y tener un acuerdo, les beneficia el acceso a los sectores privados. La economía argentina está muy deteriorada y necesita tener la menor cantidad posible de conflictos. Entonces, es un arreglo posible. Es un arreglo un poquito distinto que el principio, que el primero, pero eso nos pasa a todos, digamos. Uno, yo estaba pensando ayer cuando, si alguien tuvo que, por ejemplo, pelear un contrato de alquiler o el precio de una casita para mudarse, siempre uno hace una oferta original y el contrato que se termina firmando es distinto de la oferta original. Bueno, eso fue lo que pasó acá. Entonces, creo que es un acuerdo que hace que en los próximos años tengamos que pagar muy poquitito dinero, que recién en 2024 hay un vencimiento importante, que cuando se dé ese vencimiento esperemos que la economía esté un poquito más en condiciones de poderlo afrontar y si no habrá que seguir discutiendo, y que consigue otros logros que van más allá de lo estrictamente económico, que son logros políticos. Es decir, veamos dos cosas. Que la situación que deja la pandemia cuando pase esta fase más crítica es terrible. Es terrible, es cantidad de gente que tenía ingresos bajos, pero que después ni siquiera esos ingresos bajos puede tener y solamente tiene la asistencia de emergencia que le da el Estado. Comercios locales, actividades totalmente deterioradas, abandonadas, que se han retirado del circuito productivo. Es terrible. Tiene que haber un shock de relanzamiento económico muy, pero muy grande, muy potente. Ese relanzamiento, ahora, sabiendo que las cuentas son tal y cual, digamos, que tal año va a haber que pagar tal cosa y no otra, es decir, con mucho más certidumbre que la que teníamos hace una semana, va a ser un relanzamiento más potente. Por otro lado, pensemos cómo sería la imagen del gobierno frente a los detractores, frente al periodismo de guerra, a la oposición más extremista, desquiciada completamente, cómo sería la imagen del gobierno si la noticia hubiera sido el no acuerdo. Hubiera sido tremenda. Bueno, así es a través. El gobierno muestra que, a pesar de todo lo que hizo para asistir a los que están problematizados por el virus, por el tema de entendidos económicos me refiero, todo lo que hizo este gobierno que no cedió, no cedió grandes posiciones en política exterior, puede ser que haya sido muy educado en algunas posiciones y demás, pero no cedió, ceder conces, quiero decir, no haber concesiones. Y además, porque nos hemos ahorrado una cantidad que ronda entre los 35.000 y los 45.000 y los 40.000 millones de dólares, quiere decir que la verdad es un acuerdo que es, en términos así bien abarcativos, por varias razones, muy beneficioso, no únicamente para el gobierno, sino para la Argentina. Bueno, pero Carlos, escúchame, ya sabiendo que tenés poco tiempo, acá te voy a pasar con Marcela que te va a hacer una pregunta. Carlos, bueno, una alegría y esperemos que tu viaje sea muy promisorio, ¿no? Bueno, seguramente lo será. Quería... No, 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 decime, decime. No, no, quería preguntarte, porque, bueno, estamos en esta etapa de reconstrucción, pensando que este ahorro que vos señalabas nos va a permitir en la Argentina iniciar una reconstrucción a la que, bueno, se está llamando al arco más amplio posible de actores para que participen y colaboren. Pero yo quería pensar un poco con vos, está Latinoamérica como territorio en disputa que nos está, que observamos, y cómo se piensa, o cómo pensás que podría ser también esa reconstrucción desde Latinoamérica, pensando en esta crisis civilizatoria, pensando en los problemas económicos y sanitarios con los que va a quedar, y la fragilidad de la democracia en este territorio en disputa. Mira, Marcela, te digo una respuesta breve, porque no da la amplitud del tema que vos me planteás con los brevísimos minutos que tengo. Sí, es una América que está en lucha. Que si uno la compara con la que teníamos hace diez años, me quedo con la que teníamos hace diez años. Pero si la comparo con el resto del mundo, me quedo con Latinoamérica. Porque todavía no, digo, porque hay lucha en el pueblo de Brasil, porque se están abriendo canales judiciales que están desenmascarando la trampa que hubo para encarcelar a Lula, porque Lula va a poder ser candidato a presidente en la próxima elección, porque el pueblo de Ecuador probablemente pueda contar con la fuerza de Correa, porque estamos interviniendo para que en Bolivia haya elecciones transparentes, para que se normalice el proceso en Chile. Así que es un territorio en disputa, y decir que está en disputa quiere decir que no está perdido. Así que yo creo que hay una cantidad de luchas populares, de reclamos de recuperar el Estado para gobiernos populares, que me da cierta esperanza. Si lo sumo a que varios países de la región van a participar de los beneficios de la vacuna que ha prometido la Federación Rusa, que está la palabra del Papa Francisco, que ejerce un rol, vos decís, bueno, tengo piezas como para poder rearmar el rompecabezas. Y además la militancia nuestra, la experiencia argentina de unidad, así que hay un contexto muy adverso, pero hay herramientas para luchar, digamos, hay equipo. Tenemos un rival muy poderoso del otro lado, pero nosotros también estamos entrenando a lo máximo que da nuestra fuerza, y la vamos a redoblar todo el tiempo, ¿no? Carlos, una última preguntita, y ya te dejamos en paz. ¿Marcelo? ¿Qué? ¿Marcelo no habilitó su micrófono, no? No escuché bien, ¿eh? Ahí te está, Carlos, Marcelo, te saluda. ¿Cómo estás? En la misma dirección en que iba, ¿no? Yo estaba pensando que... La pregunta es, si vos ves que estas cuestiones que están pasando en Latinoamérica, vos nombraste lo que está pasando en Brasil, también lo que está pasando en Colombia, donde la Corte Suprema está poniendo a Uribe en prisión domiciliaria, lo que está aparentemente pasando en Bolivia, con la rebelión de mucha gente, con el Ecuador, donde finalmente me parece que el partido de Correa se va a poder presentar, y el Interpol rechazó. Si todo eso, vos le ves como que algo está cambiando, donde los partidos de derecha y el gobierno van decayendo y van volviendo gobiernos populares, o que es una ilusión que no se hace. Siempre, siempre dije, Marcelo, que estamos en un ciclo abierto, y que va teniendo momentos de expansión y momentos de repiegue. Y ahora no es el peor momento de repiegue. Pero del otro lado hay mucha fuerza, porque Trump necesita... Bueno, ya sea Trump o Biden, pero necesitan... Están perdiendo influencia en otras áreas del planeta y necesitan reforzar su control sobre América Latina. Van a emplear la fuerza, van a tratar de llevar al máximo la lucha geopolítica, y van a evitar que China penetre en nuestros mercados, y van a hacer promesas de capitales, de trabajo, de inversiones. Hay un plan que se llama América Crece, que va en ese sentido, pero para lo cual van a exigir reformas laborales, una cantidad de concesiones. Y de este lado, nosotros, estas luchas que vos estabas describiendo. Es un ciclo abierto. Yo no te puedo decir, sí, veo que estamos mejor que hace seis meses o un año, pero estamos luchando, estamos en plena lucha, hay que redoblar la militancia, y creo que la Argentina puede mostrar, puede exhibir un liderazgo en ese sentido. Bueno, Carlos, desde ya muy agradecido siempre por tus palabras, te deseamos realmente, de parte de todo el equipo de Amor Arma Fuerte, lo mejor, mucho éxito en tu viaje, y por supuesto, esperando una pronta comunicación desde tu nueva ubicación allá como embajador. Sí, la próxima ya la hacemos por llamada de WhatsApp, y lo hacemos desde la embajada, cómo no. Exactamente. Ahí voy a tener un panorama también más cercano para poderles expresar. Un abrazo grande, mucha fuerza. Un abrazo grande. Un abrazo, Carlos Raimundi. Hablábamos con Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA y referente del Frente de Todos. Gracias por ver el video.